Ay, mi Chuy, ando herido Y aunque ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Te sigo recordando con mucho más amor Yo pensé que muy fácil de ti me olvidaría Pero te sigo amando con todo el corazón Yo me alejé de ti porque se me hizo fácil Borrarte de mi mente y olvidarme de ti Hoy tarde me doy cuenta que estaba equivocado Pues sé que por mi culpa tu cariño lo perdí Yo sé que fui culpable de haberte perdido Por eso estoy sufriendo mi pena y mi dolor Pues aunque pase el tiempo no dejaré de amarte Y será mi castigo no poder olvidarte Ay, amor, mira como ando Te traigo en el fondo De mi corazón Regresa, regresa Yo me alejé de ti porque se me hizo fácil Borrarte de mi mente y olvidarme de ti Hoy tarde me doy cuenta que estaba equivocado Pues sé que por mi culpa tu cariño lo perdí Yo sé que fui culpable de haberte perdido Por eso estoy sufriendo mi pena y mi dolor Pues aunque pase el tiempo no dejaré de amarte Y será mi castigo no poder olvidarte No sé que me doy cuenta que estaba equivocado De mi culpa tu cariño lo perdí Por eso estoy sufriendo mi pena y mi dolor No sé que por mi culpa tu cariño lo perdí Gracias.